Muy buenas amigos, aquí seguimos con Core Keeper Eh, a ver Actualización de estado, aquí la muchacha La vaquita, la que todavía no le he puesto Nombre, porque estoy grabando esto Al día siguiente, todavía no he visto el primero Nos ha dejado Gould Ok, vale Pues Gould, que con el Gould haremos Haremos cosas, me imagino Por cierto, eh, necesito poner Otro cofre, o sea Hay que hacer otro cofre Pero antes, como decía, quiero ver, quiero ver Esto que hicimos aquí, amigo Vamos a poner esto aquí, uy, espera Vamos a necesitar la regadera, he dejado la regadera Pero es que la vamos a necesitar, vale He visto dos cosillas Una, eh, regadera Aquí, una que vamos a hacernos El escudo, porque el escudo lo han puesto A mano, que no haces nada Por así decirlo, a mano Para usar las dos manos, vale Entonces, mira, se ha producido Uno de estos, entonces quiero probar Dos cosas aquí, vale, o sea, ya sabemos Que en este suelo, efectivamente Se producen las setillas estas Vale, hasta aquí vamos bien Pero lo que yo quiero es Primero aquí Vale, a ver Que se me está complicando la suelo Ahí eso, y ahí eso Vale, para que darle un poquito de Eso ahí Eso ahí Mientras esquivamos aquí a la seta toro Madre mía La seta toro Vale, y quiero Quitar también, por ejemplo Trozos Por ejemplo, quiero quitar un trozo aquí Un trozo aquí Para ver si ahí saldrían setas Gente, quiero saber si aquí saldrían setas Así que voy a dejar aquí Al muñeco este Que se pegue contra las paredes Esas dos plantas van a crecer Para poder ver Sobre todo en la oscuridad Ver qué es lo que hay Porque esas setas suelen estar O sea, esas plantas Suelen estar por ahí Y no ocurre nada Con lo cual Pues ahí estamos Ahí te estamos dejando Vale, dejo esto por aquí Ojo, explosión Trascafrusca Ololololololololololol ¿En serio? Qué guapo, ¿no? Venga Nos llevamos dirty, dirty De este, de este Pues nada Hay que tener cuidado Porque a la que te despistas Se te lía con eso, eh Qué exageración loco De explosiones Y molan Ah, mira Hablando de explosiones Ojo Esto para casa Vale, hablando de explosiones Esto tiene pinta Vamos a poner la antorcha aquí Uy, uy, se escucha el voz Se escucha el voz ¿Nos hacemos al voz en un momento? No sé si será muy duro ahora con esta armadura Vale Vale Ok, rompemos cajas Hay que romper cajas Porque nos pueden dar cosas nuevas, gente Las cosas nuevas siempre molan Vale Banderita Aquí, perfecto Una antorcha aquí, otra aquí Para que se vea bien Y por aquí se escucha explosiones, eh Saltos Míralo, aquí le tenemos el primer voz Pues ni tan mal, ¿no? Uy, 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 uy Vale, tenemos aquí un Nore Plantitas de estas Atentos que se viene Esto podría quitarlo No, hay que golpear y ya está, ¿no? ¡Ping! ¡Vámonos! ¿Cómo mola esto? ¡Cómo mola esto! ¡Eh! ¡Cofre por aquí! ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es lo que es? ¡Loyal Egg! ¡Cuidado que se viene! ¿Dónde estás? Que no te veo ¡Loyal Egg! Este ¡Oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Primer huevito? ¿Primera mascota? ¡Mmm! 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 Creo que es hora de volver a casa ¿No lo pensáis vosotros? Sí, 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 sí Vámonos para casa Vámonos para casa ¡Que nos ha tocado huevito ya! Bueno, ya en base Fijaros Ahora sí que sí ¿Veis? Ahora con dos plantitas Ya se ve lo que Las setitas estas que salen Y la que ya os digo Me gustaría probar si Si saliesen las otras Tipos de setas Pero bueno Al principio Parece que no Luego ya veremos A ver qué es lo que surge Vamos a Eso es Agrandar esto un poquito por aquí Y ya estaría Vale, entonces A ver A ver porque tengo el inventario lleno Vamos a vaciar Lo que podamos en plan así En plan así Que aquí no hay nada Vale He encontrado dos de casualidad De team Así que vamos a ponerlo por ahí Y aquí un montón de estos Tenemos el huevo El huevo para el huevo Había que craftear Esto no Esta sí Y eran 8 de copper Y 8 de glass El glass lo dejamos por aquí ¿Verdad? Pues mira Tenemos 9 Quitamos 1 Nos quedamos con 8 de glass Recibiendo recetillas ¿Cuánto va de esto? 11 lingotes Va rapidito Me gusta Entonces ya tenemos para hacer La incubadora Que ojo La incubadora Creo Si no me equivoco Va con Con electricidad De hecho Hay que empezar a hacerse Un poco la base ¿No? Una sala Y poniendo algo Pero bueno De momento Vamos poniendo aquí Efectivamente Necesita electricidad Para hacer un motorcillo Necesitamos 10 copper bar Vale Ya tengo los 10 copper bar Venga Ya tenemos para un motorcito Ay Muy bien Esto me lo llevo Si 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 Me lo llevo por aquí Vamos a meterlo por aquí dentro Y vamos a poner Las cosas en su sitio Esto por aquí Esto por aquí Bueno Voy a necesitar más cosillas Pero bueno Pongamos la incubadora Tal que por ejemplo Aquí Vale Pongamos el motor Bueno Si lo pongo pegado Vaya hombre Misclick Si lo pongo pegado Efectivamente Pegándolo pegado Le da electricidad Y aquí Hemos conseguido Dos huevos Vale Uno lo he conseguido Un poquito después También cavando el suelo Una de las marquitas Con la X que hay Pues A ver Lo ponemos No se cuanto tarda Así que bueno Simplemente Pues nos iremos a dar un garbeito Y a ver lo que tarda Deciros cosas Las estadísticas son Aleatorias Vale Los pets Las mascotas Vienen con unas pequeñas estadísticas Aleatorias En que luego Luego le iremos subiendo de nivel Y ahí lo podemos ir viendo Pero bueno De momento Pues lo dejamos aquí No se cuanto tiempo tarda Se esta rompiendo Como el huevo Tapa El huevo aquí Eclosionando Se rompe Si yo pongo los dos No No se puede Vale Una la guardaremos De momento Lo bueno de esto A ver cuanto suena Ah mira Dos Tres cuadrados Suena el motorcillo Que antes sonaba muchísimo Pero es verdad Mira Le han bajado mucho El ruido de los motores Y eso esta muy bien Buah Que ganas tengo De tener nuestra primera mascotita No se que tipo será Los conozco de nombre Pero no de vista Hay pájaros Hay cosas de suelo Hay cosas de todo tipo Esto yo creo que aquí Se vamos a poner la otra Explosiones La verdad es que esto te da Te da todo el gustazo Madre mía Recoge Recoge Te da todo el gustazo De clay cabes Pero bueno Ahora mola Te ponen el nombre del bioma Donde te encuentras Ojo Ojo Que estos son nuevos Pero bueno Eh Me han dado la flecha Pero bueno Gentusa ¿Qué hacéis? Estos son nuevos Bueno, bueno, bueno Son rollo pelato Eso os fijáis Como lanzan Como lanzan lanzas Vale, vale, vale Queda uno Queda uno Queda uno Estamos caninos Si soma ¿Tú también lanzas lanza O no? Tú vas de cerca ¿No? Nosotros lanzaban Y tú vas de cerca Pero que somos nosotros Vale, vale, vale O sea Nuevos enemigos En este bioma Tú Málgame Málgame Señor bendito Madre mía Pero cuántos hay Claro Es que venir a este bioma Ahora Es ojito complicado ¿Eh? Vale Tú caes A ver Que a unas malas Le planto un muro delante ¿Sabes? ¿Y esto qué es? ¿Su bioma? ¿Eh? Yo también se dispara Desde lejos ¿Eh? Mira Mira Conterrimiento Desde lejos Me mola Me mola Que ponga más Aparte de los gusanos ¡Oh! Adiós Chaval La que nos ha dado Cámbial agua Anda Que te vaya subiendo la vida Eh Es verdad No tenemos nada así Que nos cure rápidamente La vida ¿No? No Bueno Poquito a poco Poquito a poco Claro ¿Quién tiene prisa? Vamos a quitar esto Vamos a investigar No quiero sorpresas No quiero sorpresas Por favor ¿Eh? Dice Ojo, ojo Porque esto es interesante Dice Eh Plantas terrestres Encontradas en las cuevas De arcilla Cultivan vallas Eh También O sea Vallas que le dan un aroma Y que traen a los clavelin Del área correspondiente O sea Que esto hace que crezcan Plantas Ojo Interesante, eh Nos llevaremos todas las que podamos Vale Eh Por cierto Un rollo Tranquilos Un rollo mapa Vale Clavelin Este es uno de los biomas Que yo no había visto Creo que Clavelin Vale Vamos a cubrir con esto Y le vamos a la tallita Vale Vale Es que aquí me da Vale Bien Ahí esquivamos No No he visto esa Tú No he visto esa A un toque Gente Estamos a un toque Ni tan mal Y no es la zona que buscamos Para Pero bueno Vale Si, si, si Esto es Esto es Gente Esto es Esto es Lo que es Efectivamente Hay que ir con cuidado Aquí Vale Esto es lo que nos interesa Esto es lo que nos interesa Vamos a coger lo que podamos de esto Antes de que pase el gusarapo Que por cierto Ya viene Jódete Como atraviesa el gusarapillo Eh Bueno pues después de un buen paseíto Mirad a quien tengo aquí Mirad a quien tengo aquí Rosy Porque es Rosita Vente para adelante Perfecto Ahí estamos Poco se habla del inventario lleno que llevo Pero Si colocamos esto aquí Esto aquí Esto aquí Tienen para comer Un tiempito ya Esto me lo llevo Esto también Que la lana esta que huele bien Y es suave Nos gusta mucho Que verás tú en un futuro Lo que piden para hacer cosas Bueno pues tenemos la nueva vaquita Que la hemos dejado abajo Eh Hemos conseguido este suelo Y la verdad es que por un lado Me apetece ponerlo en alguna salita ya por ahí Y probarlo Pero antes tengo que reparar Porque es que estoy Estoy canino gente Estoy canino Mirad Ha crecido una setita Uy que también crece seta Pero ha crecido encima Con lo cual Le puedo poner directamente Todo relleno Y hacemos nuestro Nuestra zona de setitas Vale Tenemos nuestro bioma De las vaquitas Bien A ver Podemos hacer un Bioma Por aquí Chiquitito Porque estamos un poco lejos Aquí está el boss Con lo cual Por aquí Si que podríamos hacer algún biomilla A ver Venga Hacemos una entrada ahí chula Esto nos lo llevamos Bien Perfecto Vamos a limpiar esto un poquito Lo dejo preparado Para hacer el bioma de esto Vale Ya he hecho la pequeña salita Deberíamos hacer una puerta Pero Pero Lo que vamos a hacer Madre mía Voy a dar un poco la luz Bueno se me ve bastante bien En realidad Un poco blanco quizá Por la luz esta Mira el cromado Pero venga Está bien Está bien Lo dejamos así Que esa no se puede regular A ver Entonces Dijéramos que Si yo ahora planto Aquí se viene cuando la liamos ¿Sabes? Vale Todo esto Pensé que tenía más Pero no Hemos cogido poquito Ahora me voy a hacer una puerta Rápidamente Porque es que Veo que se nos lía Gente Veo que se nos lía Quiero una puerta Dos de coper Dámelo La nai no nai no No Dame una puerta Dame una puerta Dámelo Venga Lo tenemos Pues mira La zona de setitas La zona de nuevo bioma del meadow Sí señor Aquí le ponemos la puerta Y a ver lo que crece por ahí Dejémoslo Que fluya de momento Ahí a su bola Me gusta Me gusta A ver En un futuro Habrá que Adescentarlo todo esto Un poco Pero bueno De momento Está bastante bien He hecho un pequeño cambio Mientras que esto Mira 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 Ya se va resquebajando el huevo Oh Oh Use open container Oh 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 que nervios Oh Oh Bueno aquí tenemos Todo lo que viene a ser Paredes Gente Todo paredes Aquí voy a poner Todos suelos Dirás todos suelos Todos suelos Y poco a poco Vamos a ir estructurando esto Porque habrá Habrá que hacer Habrá que hacer cosillas Puedo ponerte Esto aquí Bien A ver Eh Ya tengo para hacer La siguiente mesa Con 10 Justo tengo 11 Para echar un pequeño Vistacillo está bien El carpenter este Me parece que era Para decoración El glass market Vale O sea que esto nos permite Trabajar con el cristal Bien 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 Este vale Esta es zona de pintura Y ya bueno Este es el suelo Que se puede pintar La pared que se puede pintar Y la cama Bien Para respawnear En la camita Perfecto Entonces bien La cosa es La siguiente Esto ya lo tenemos Primero esto Hacemos Esto también Y vamos a coger 8 de cristal Vale 8 de cristal Y vamos a hacer Esto también Ok Ok Bueno Estas vamos a ir Poniéndolas por aquí Ahora cogemos Ahora cogemos el huevo Huevito Huevito Donde vas tú Tean fresquito Esto podemos Quitarla ya Y ya podemos Poner esta Que nos permite Acceder a todas Las demás Ok Mira Music Warband Este es nuevo Perfecto Automation Table Ojo Mesa de automatización Me gusta Me gusta Me gusta Quiero Quiero Mear Quiero Mear Vale Muro Suelo Uf Que bonito No Mira con el Medow Medow Ah O sea que esto se hace con el Medow Perfecto Y estos Suelos se hace con Con el Clay Ok O sea con Como se dice Con la arcilla Las trampas Y loom A ver con fibra Esto que es para Para hacer trajes Ojo Si permite Permite Cambiar Que me hago daño Permite cambiar la fibra Por cosas de trajes Vestidos y demás Bueno lo mismo Nos ponemos Esquinto guapas Vale Pues vamos a ir Soltando por aquí Cosillas Esto por aquí Esto por aquí A ver Investiguemos Vale para hacer Cristales y paredes De cristal Uh Puerta de cristal Cristal Oh Oh como mola Se puede pintar además Todo se puede pintar O sea que podemos hacer Un cristal Hay que probar esto No A ver Vamos a coger A ver si con el Muro de arena vale Perfecto Con el muro de arena También vale Y aquí ya Pues lo dejamos Ahí para construcciones A ver Importante Que aquí también Hay muchas novedades Vale Mesa Tal Un pedestal Un pilar Mira Para coger agua Oh que bonito Maniquí Se viene el maniquí Se viene el maniquí Vamos a poner Ahí de momento Dirás tú ¿Y por qué pones un maniquí Ahí? Por... Quieto 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 No Estaba aquí abajo ¿Verdad? Sí Porque el maniquí Claro Amigos Claro Mira Ya somos dos ¿Eh? ¿Qué os parece? Ja Vale Pues creo que ha llegado el momento Gente Ha llegado la hora Voy a comer Algo Ha llegado la hora De coger la mascota Preparados ¿Listos? Are you ready? Let's go Ah Vámonos Subterrier ¿Pero qué tengo en la mano? Un perrete Un zorro Vámonos A canine Que tengo un canino Hoy no Ahora le soltamos Le tengo así enganchado Que le digo No te suelto Es que no te suelto Tú Bueno a ver ¿Qué dice esto? Esto dice lo siguiente Gente Dice que tiene 11-13 daño de damaje 10% de probabilidad de aturcir a sus objetivos con golpes Cuerpo a cuerpo 10% de probabilidad de golpe crítico Es nivel 1 Vale Es un compañero canino O sea es decir un perro Que quiere castigar a sus enemigos Lamerse las patas sin parar Y en general ser un buen amigo ¿Ole? ¿Ole? Entonces A ver ¡Guau! 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 La chucha es al perro ¡Guau! ¡Guau! Que quiero soltarte Crack Vale Tengo un perro Bien ¡Ah! ¡Claro! ¡Espera! ¡Aquí! ¡Ole! ¡Ole! ¡Mírale! ¡Vamos a juego de colores! ¡Ole! 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 Podré pintarlo ¡Let's go! Vale Y para Mirarte las estadísticas aquí ¿Verdad? Bien Bien Bueno pues aquí tenemos a Subterrier El Subterrier Lo que digo que tiene habilidades Y estadísticas aleatorias Es porque esto de aquí Es aleatorio De hecho Vamos a poner el otro Sí, sí Porque aquí hay que ir haciendo pruebas Y cosas de esas Le ponemos Que se tira aquí un ratillo Para Tendrás que tener amiguitos ¿No? La lástima es que no sé Aunque No te los puedas llevar Que las puedas dejar sueltos En algún lado ¿Sabes? Yo que sé Así para que correteen un poco Eso estaría guay Gente Pero bueno Veamos a ver El tema es que Intimidación Presencia de intimidación Para que dueren un 100% más Los stuns No te digo nada Vale Esto es para que suba El aturdimiento Con los golpes 7% de gol De probabilidades Para golpear De hacer un triple Triple damage Es Sí, sí Para hacer O sea 7% para hacer la probabilidad De un triple daño Y como veis Tú podrías poner A lo mejor aquí Creo que son 10 niveles Y lo puedes poner Como quieras Pues en este caso Podría ponerle Por ejemplo A que le dure El stun A los enemigos Pues fijaros De aquí Aquí Y aquí O sea Una auténtica locura Ataque triple Por ejemplo Tendríamos aquí Y aquí 10% de crítico 50% Uf Que se pueden hacer Combos con esto 50% de daño Contra objetivos aturdidos Uf Es que se pueden hacer Muchas combinaciones Gente 30% De De crítico Por Madre mía Romper la piel Se llama este 30% de daño crítico Una auténtica locura Y las estadísticas Son aleatorias A lo mejor En este ha salido Estas Y en otros salen Otras Y se pueden hacer Pues una auténtica locura Lo que pasa es que Claro Yo no sé si se podrá resetear Así Resetear con 200 monedas Oh Pues esto está muy bien Para poder probarlo Y demás Bueno Bueno Pues va siendo Hora de subir nivel Habrá que darse un garbeo ¿No? ¿Tiene vida? No veo que tenga Una vida En plan Que le puedan matar Le puedo dejar suelto A ver Crack Ven aquí Ataca Vente conmigo Vale Ataca Ataca ¡Dale duro! ¡Tú puedes! ¡Esa es la buena! Como enchufa ¿Eh? Importante A él no le atacan Mira como muerde a las setillas ¿Eh? Vale O sea que A él no le atacan A mí sí Muy bien Perrete Muy bien ¡Eh! Claro, claro Que el objetivo Me quiere atacar ¡Ojo! Mira lo que ha salido ahí abajo Mira lo que tengo aquí abajo Bueno, 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 bueno Opa Que me quedan todo en medio ¡Eh! Estate quieto Al final te enchufo yo Buenísima Vale Y con esto ¿Cuánto has subido? Aquí no sale el este Pero aquí sí 21% de experiencia Matando a uno de estos Vente para acá ¡Dale duro! ¡Muérdale! ¡Achúchale! A lo mejor si le lleva a los slime Los slime Mira, mira, la has tuneado Vale, no la dura mucho Pero la has tuneado Vale ¿Y eso le sube a la experiencia Que yo le mate? 33 Sí Pues vente conmigo ¡Ojo! Y hace el TP Perfecto Hace el TP Es tú Mira como viene Mira como viene ¿Qué haces? Que te reviento Oh Acércate a la puerta Acércate Mira, mira Acércate a la puerta ¿Sí? Toma Pues no, no le he dado ¿Me la juego? ¿Abro? ¿Me la juego? ¡Ataca Tanaka! ¿Qué podemos llamar Tanaka? Va 53 Tú, toma 110 Toma, perro Más uno de melee Deja de lanzar cosas Que te doy ¡Ataca! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! No le atacan Es perfecto No le atacan Gente Es perfecto Para hacer muchas cosas En plan de Bájale la vida Historias así A las vacas No me las muerdes ¿No? ¿Las pastoreas? ¿Eh? ¿Pastoreas a las vacas? Sería un ¡Oh! Espera, 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 espera Que me han dado cosas distintas Es decir Que una te da La lana esta Que huele de maravilla Pero es que la otra Me ha dado Leche O sea Las moradas te dan leche Y las otras te dan lana Se ha escondido Está aquí debajo ¿Vale? Bueno saberlo Que cada tipo de vaca Te da una cosilla Bien Bien, bien Yo tengo Sí Y si pongo Uno de estos Con uno de estos Ah, no No se puede poner, ¿no? Vale La leche ahí no va Perfecto Perfecto Pero no pasa nada La leche aquí sí que va Y esto lo voy a poner aquí Esto es del meadow Todo esto nos lo llevamos De recuerdo Y ahora abre cajas Venga Dame algo nuevo, va No, no Nada nuevo Copper cross knuckle ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Esto Vale 5% de crítico Vale, vale, vale Venga Habrá suerte No habrá suerte Algo nuevo Este uno lo llevo De hecho Podría dejar este bioma Y hacer como, como Una parada de tren aquí Que en un futuro habrá Telepóricos O sea, de esas Pero ¡Huevo! 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 ¡Qué contento estoy! A ver, gente Otra cosilla más Estoy en base Porque he ido a dejar el huevo Porque como tenemos otro en la incubadura Lo vamos a dejar ahí de momento en el stand-by Y en el próximo episodio Veremos a ver cómo lo hacemos Tengo unas galletas Que lo consigues en el meadow Tanto rompiendo cosas Cofre, suelo O lo que sea Que, que tengo aquí una Dice que le da como 50 de experiencia Así que vamos a hacer la prueba, ¿no? ¿Cuánto tiene? Tiene 86 Pues toma, crack 50 de experiencia ¡Madre mía, loco! Se vuelve loquísimo, ¿eh? Efectivamente 136 Pues a punto está de subir un nivel ¿Y qué le subimos? Vete tú a saber Cualquier cosa, ¿vale? Y aquí dejo el huevito, ¿vale? Aquí dejo el huevito Que tiene pinta de ser volador Dirás ¿Por qué? ¡Ah! Tiene pinta de ser volador Que luego lo mismo, ¿no? Que ganas de que llegue ya el momento Bueno, pues yo creo que por aquí Lo vamos a ir dejando Ya, las setas se van propagando Cosa que está bastante bien Ya ha crecido otra He traído un montón de vacas más Y a su vez Pues aquí tengo a los tíos Estos danzando Bueno, amigos En el día de hoy Yo creo que lo vamos a dejar Con nuestra primera mascotita Así que, bueno Es una pequeña ayuda Que si a lo mejor Yo le subo El stun Le meto un triple de stun O doble de stun Y que le dure más el stun El stun es el daño aturdidor Pues a lo mejor Tenemos ahí una mascota Que nos ayuda a dejar Bastante tiempo noqueados A los enemigos Estaría bastante bien Pero bueno Iremos haciendo pruebas De todo esto Voy a dejar, por cierto Porque tengo aquí Los lingotes estos Aquí Para hacer cosillas Pero ya lo vamos a hacer En el siguiente episodio Porque se vienen muchas cositas Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Ayo, tchau, tchau